Malos pensamientos presenta... Dos opciones. En la vida siempre tenés dos opciones. Arriba, abajo, izquierda, derecha, peñarul, nacional, todos, todas, todos. Dos opciones. Odiar, amar, así, no, afuera, adentro. Está en vos decidir qué opción tomar. No sé. Dos opciones. Una, tenés que elegir ahora. O en blanco o en negro. Presenta SWAT. Ahora con la app de Videoconsulta SWAT podés contactarte con un médico y recibir asesoramiento donde estés. Descargate la app y comenzá a usarla. Afiliate llamando al 2-711-0711. SWAT. Contigo, con todo. Dos opciones. Si uno termina separándose... Sí. ...o divorciándose... No. ...del amor de su vida... ...eso estaría confirmando que no era el amor de su vida. Dos opciones. ¿Conociste al amor de tu vida? Sí. Sí. ¿Y si lo perdiste? Si te dejó o lo dejaste. Eso estaría confirmando que no era el amor de tu vida. ¿A dónde? ¿Se fue? O, aún así, fue el amor de tu vida. Si uno termina separándose, ¿podría haber sido igual el amor de su vida? Sí. ¿Conociste al amor de tu vida? Sí, sí. ¿Tempone? ¿Usted conoció al amor de su vida? Tempone, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Conoció al amor de su vida? Claro, estoy con ella. Ah, se casó con él, claro, Lucía. Exacto. Bien, perfecto. No, está bien remarcarlo. Es importante, ¿está bien? Bien. No duda. No, 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 no es que dude o no dudo, al contrario. Porque cuando yo le pregunté a usted, como que sonrió con el corazón. Jorge Díaz. Hola. Sí. Se hace el Gil. No, no, no. Se hace el Gil. Se hace el Gil. Mira, para otro lado. Fede. Jorge Díaz, ¿me escucha? Hola. Está hablando con la audiencia. Hola. Jorge Díaz. Dos opciones. Dos opciones, dice. Dos opciones, buenas tardes. Hola. 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 ¿Ves? ¿Ves? Por favor. Estás jodiendo. Sí. No entendés a la gente. Ay, Dios. Qué tema polémico, ¿eh? Hola. Hola. Hola, ¿quién sos? Hola, mi rey. Soy Maricel. Bueno. ¿Qué le pasa a la gente que está muy cariñosa por la primavera? ¿Cómo estás, Maricel? No, aquí no estoy en primavera. Acá estoy empezando el otoño. ¿Dónde estás, Maricel? En Boston. En Boston, Massachusetts. Massachusetts. ¿Cómo me gusta decir Massachusetts? Es una de mis palabras favoritas. Hay una nota que lo digas también. Massachusetts. Massachusetts. ¿Cómo estás, Maricel? Muy bien, ¿y vos? Bien. ¿Qué hora es en Boston? Bien. Aquí, en este momento, son... 4.45. Bien. En una hora menos que en Uruguay, ¿eh? Sí. Sí. Exactamente. Tenemos que adelantar la hora. Sí. Sí. Por favor. Maricel. ¿Conociste al amor de tu vida? Creía que sí. Pero no. ¿Lo perdiste? Bueno, yo diría que él te perdió. Él te perdió. Atención. Y eso estaría confirmando que es el amor de tu vida para vos. ¿O no? No. 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 Pensaste que era el amor de... Creía que sí. Claro, pensaste que era el amor de tu vida. Claro, porque... Separarte hace... Sí. Adelante, mi amor. Habla. Estuve con él desde mis 14 años hasta casi los 40. Uh. Bueno. Más que... Más que el amor de... No sé, no sé si es religiosa. No sé. Maricel. ¿Qué? Más allá de ser el amor de tu vida, fue tu único amor hasta los 40. Bueno, sí. Fue mi único hombre. Atención. Hasta los 40. ¿Y después? ¿Por qué haces mención... ¡Fiesta! ¿Por qué haces mención de que fue tu único hombre y no tu único amor? Atención. Dunga, dunga. Porque si hubiera sido mi único amor, yo seguiría con él. Y hoy, después de haber... Y después de él tuve otro. Sí. Bien. Y el otro que tuviste, ¿te confirmó que lo que sentías por el segundo, el primero no fue el amor de tu vida? Sí. No. No, es difícil de explicar porque el segundo fue mucha pasión, mucho... mucho cuerpo, mucho... el segundo fue eso. El segundo era carne. El primero fue el amor... Exacto, demasiada carne. ¡Ay, Dios mío! Perdón, no escuché bien. ¿Qué dijiste? Que demasiada carne, mi rey. Claro. Come carne. ¿Carne uruguaya? No. Carne dominicana. Vamos a tirar unas palitas y comer un asado. Te agarraste un dominicano que potencialmente son mejores que los uruguayos. Diría que nos agarramos. 90 centímetros. Y eso no fue... 95, me parece. Ah. Y eso no fue el amor de tu vida. Eso fue la pasión de tu vida. No, porque el primero fue un amor de... Exactamente, así mismo. El primero fue ese amor de niña, ese príncipe que todas soñamos y que es un puro cuento. El segundo fue pasión. El segundo fue... Sí. ¿Y el tercero? Exactamente. Bueno, estoy viendo a ver qué es lo que pasa con el tercero. A veces nos llega el tercero, así que... El tercero a veces demora... Muy tranquilo, es el tercero. Demora en llegar el tercero. Sí, sí. No, pero al principio llega rápido. Y por eso en el tiempo se empieza a demorar. Dos opciones. Peti, para mí no existe el amor, dice alguien al 101.9. ¡La pucha! Que nos estropea la comunicación. Porque si dice que no existe... ¡Hola! Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Peti? Qué voz de bajón. Pará, pará, pará. ¿Qué te pasa? Bueno, como pasar, me pasa de todo. Yo te mandé mensajes el otro día que a mi hijo le detectaron diabetes tipo 1. Bueno, como que no la estoy pasando muy bien. Y justo hablas del amor, ¿viste cómo es? ¿En el amor te va peor? No puedo creer. Y bueno, no, yo pienso que no me va peor porque peor es la enfermedad de mi hijo, ¿no? Claro, obvio, obvio, obvio. Obvio. Pero el amor te golpea. Me golpea, me golpea y me golpeó. Ya hace casi seis años que estoy separada. ¿Seis años separada? ¿Cómo te llamás? Rosa. Rosa. Está marchitándose la rosa. Exacto. ¿Y no me la están regando? No, para nada. La verdad, para nada. A la rosa hay que hablarle, hay que regarla, hay que acariciarle los pétalos. Exacto. ¿Cómo tenés los pétalos? Todos caídos. Todos caídos. No, te puedo creer. Te cuento que estuve 17 años con él. ¿17 años casada? 17 años casada. Tenemos un hijo de 12 años. Sí. Y bueno, no resultó. No, ¿por qué no resultó? Después de 17 años, ¿te diste cuenta? Y mirá, lo que pasa es que siempre que uno piensa, la mujer, ¿no? La mujer boga como yo, en mi caso, que piensa que él va a cambiar, esto va a cambiar, esto va a cambiar. Y pasan los años y pasan los años y te das cuenta que no cambia y tenés que tomar vos la decisión. Sí. La gente no cambia. No, no cambia. No, no cambia. Solo cuando precisa, ¿viste? Cuando necesita algo, ahí cambia. Si no, no, no cambia. ¿Qué necesitaba cambiar este chico? Y bueno, mirá, este muchacho es mecánico. ¿Es mecánico? Sí. Es mecánico. Pará, pará. ¿Y qué tiene que ver? Pero lo decís... Y bueno, ahora vas a ver, ahora vas a ver por qué. Es mecánico. Es mecánico. Él es mecánico. Sí, es mecánico. Este, y cuando nosotros íbamos juntos, a todos lados donde nos íbamos a mudar, siempre debía algo. Siempre nos echaban de todos lados porque no pagaba el alquiler, no pagaba la luz. Y yo digo, bueno, pero si estás trabajando tanto, porque aparte se iba temprano y no volvía hasta la última hora de la noche. Sí. Este, digo, ¿cómo que no te dan las cuentas? Claro. ¿Me entendés? No te dan los números y a mí tampoco. ¿Cuál es la cuenta que hay que sacar? Ahí está, ¿cuál es la cuenta que hay que sacar? ¿Viste? Entonces, bueno, está. Decidí yo poner fin a esto porque, digo, no va para más. Bueno. ¿Mételo los cuernos? Porque ya me estaban formando así. Bueno, si me metieron los cuernos, no sé. ¿Es lo de menos? Es lo de... Es lo de menos. Los cuernos, los de menos. No, no es que sea lo de menos, porque no está bien engañar. ¿Me entendés? Si vos tenés intención, interés por alguien más, lo que haces es separarte y ya está. Muy bien. ¿Entendés? Me parece que es lo más correcto. Pero ya está. Se entró en... Y no, ya digo, no era una rutina de la convivencia, sino que era una rutina de lo que él no pagaba y nos echaban siempre y cada dos, tres años ya nos venía el de salud y qué sé yo. Y bueno, hasta que un día dije hasta aquí llegó y hasta el día de hoy yo lo sigo queriendo como la primera vez. Ah, entonces para vos es el amor de tu vida. Sí, sí, para mí sí. Para mí sí. ¿Y hace seis años que lo dejaste? Sí. Sí, sí. Pero... Pero si hace seis años que lo dejaste... Nunca... ¿Nunca volviste? Sí, sí, sí. No, con él no, pero sí salí con alguien más, sí. Sí. Ah, sí, sí. Sí, sí. Pero está, me doy cuenta que, a ver, lo pienso cada día. ¿Qué es lo que pensás cada día? Sí, sí, pienso en él, en los años que estuvimos juntos, en que podríamos haber estado mejor si él hubiese hecho las cosas bien, qué sé yo, que todavía de mi lado hay un sentimiento latente. Lo llamamos. Ni de chiste. Lo llamamos. Rosa... Ni de chiste, Petit. Rosa, jugátela. Rosa, él se enganchó con alguien, seriamente. Y, mirá, creo que sí. No sé cómo estaban hasta ahora, pero no me interesa tampoco. Ahora primero está mi hijo, que está en una situación complicada. Sí, bueno, pero... Este, y bueno, viste cómo es. Fíjate de que... ¿De qué? Antes iba una semana con él, y hoy se quedaba una semana conmigo. Sí. Desde hace 15 días que le detectaron esta enfermedad, de los días que quedó internado, iba a haberlo media hora, a ver, y exagero, media hora exagerando, ¿me entendés? No se ofrecía ni para relevarlo, ni para relevarlo, ¿me entendés? Decir, bueno, te quedás vos, mientras te vas a bañar, yo lo cuido, nada. Y aún así, sabiéndolo, sabiéndolo bicho, es el amor de tu vida. Sí, sí, claro. Y lo seguís queriendo. Sí, 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 sí. Pero hay cosas que no se pueden modificar nunca. Habla de sexo. No, ni hablar de sexo, no, ni hablar. ¿Cómo no? ¿Qué? No. ¿Cómo no? Todo tranquilo, todo tranquilo. No, pero pará. ¿Y no volverías a tener una instancia íntima con este tipo? No, no, la verdad que no. Ese es el amor de tu vida. Sí, bueno, pero si es el amor de mi vida, yo no espero sexo de... Pero cuando te mira a los ojos... Sí. ...te vas a derretir. No, a ver, me mira a los ojos y si no me derrito, porque ya te digo, hoy la prioridad es mi hijo. Claro. ¿Me entendés? Y a ver, si él no está para su hijo, ¿me entendés? Menos va a estar para quien fue su exmujer. Dos opciones. Conocí al amor de su vida y no puede estar con él. ¿Hay algo más jodido? Sí. ¡Hola! Hola, Peti, buenas tardes. Ah, bueno, ya tenemos... Nótes en la voz esa languidez y esa tristeza de haber conocido al amor de su vida y haberlo perdido por no haberlo cuidado. ¿Dije algo que está errado? No, no es así. No es así. Atención. ¿Cómo es su nombre, señor? Bueno, te habla el turco. ¿Qué hace el turco? Acá estamos, impecable. ¿Turco? ¿Qué te pasó, turco? Bueno, mirá, te digo, este... Empiezo por la pregunta. Yo conocí el amor de mi vida a los 67 años. ¿A los 67? ¿Qué? 67. 67. Pará, y vos creías anteriormente que ya lo habías conocido. No, porque la realidad... Yo estuve 42 años casado con otra persona. ¿Estuviste casado 42 años? 42 años, sí. Con una persona, con una mujer. Claro. De la que no estaba enamorado. ¿Y por qué te casaste, joven, señor? Bueno, una etapa de mi vida en la que, cuando joven, me casé porque estaba haciendo cosas que no debía. Upa. Bueno, me pone un poco nervioso esto, pero no. Pero todo bien. Sí. Tengo una hija, gracias a Dios. Bueno, es historia. Me casé, pero no estaba enamorado. No estabas enamorado. No. ¡Infeliz! ¿Vos sabías que no estabas enamorado? Y sí, Peti, porque, entre otras cosas, hubo infidelidad, entonces... ¿De parte tuya o de parte de ella? Bueno, de parte mía, de parte mía. ¡Oh, qué feo! ¡Sorete! Tocamos, claro. Sí. Sí. ¿Eh? Y bueno, y sí, claro. Hice toda una vida al lado de una persona a la que realmente no... ¿Ella sabía? ¿Ella sabía? Nunca le dije, pero supongo que sí, que se dio cuenta. De hecho, hoy en día, aunque también cuente creerlo, tenemos relación. ¿Cómo? ¿Hoy en día qué? Tenemos relación porque tenemos una hija en común. Sí. Y los nietos, yo voy a ver a los nietos, y ella vive al fondo de lo de mi hija y la veo siempre. Y voy con mi pareja actual. ¡Opa! A la que conociste en los 67 años. Exactamente. Exactamente. Y me casé con ella en plena pandemia. Me casé el 25 de marzo. Si habrá sido fuerte para vos. Y claro, muy fuerte, muy fuerte. Este, perdón, pero sí. ¿Se me emocionó? Porque, pues, recién a esa altura de la vida, me di cuenta de todas las cosas que se pueden disfrutar y que yo antes las había disfrutado. Perdón. ¡Hola, pucha! ¿Vos antes vivías lo que tenías, lo que te había tocado y no sabías lo que era vivir con el amor de tu vida? No, la realidad no. ¿Cuándo te diste cuenta a los 67 años que esta era realmente el amor de tu vida? ¿Y cómo sabés? Y bueno, a ver, primero porque la conoces, al conocer a la persona, encontrás una pila de cosas en común. Sí. Hay belleza a una salada, hay belleza interior, hay mucha fuerza, hay mucha comprensión. Y te das cuenta que vos querés vivir con esa persona. Y que esa persona lo que le da a tu cabeza, a tu cuerpo, a tu alma, no es satisfacción. Es este, te acompaña, es alegría, es amor. Después de haber conocido a esta mujer que es, para vos, la mujer de tu vida, o el amor de tu vida, te pusiste a pensar, ¿qué hice yo, 42 años, al lado de una mujer que no a mí? Es que creo que perdí el tiempo. Lo único bueno que hice es mi hija. Pero, después, y me quedé siempre al lado de ella por mi hija. Tremendo, ¿eh? ¡Hala, pucha! Jorge Díaz, ¿escuchó esta historia? Jorge, señor, Díaz, Díaz, ¿escuchó al señor? Sí, sí. ¿Qué pasó? Qué emoción. Se emocionó el tipo, ¿no? Sí. Escuchá la que viene, entonces. Gracias, gracias más tarde. ¡Hola! 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 ¿Cómo estás, Peti? ¡Hola! ¿Quién sos? Mónica, me llamo Peti, un placer. ¿Cómo estás, Mónica, me llamo? Un placer. ¿Cómo estás? ¿Bien y vos? Muy bien, muy bien. Contanos, Mónica. Bueno, Peti, yo te cuento, soy, viví 14 años con el amor de mi vida, que es el amor de mi vida, la persona que me di cuenta que amo con locura, en este momento estamos separados, pero... ¿Pero? Pero bueno, este, nada, es mi amor, es pensar en él y te tiembla la panza y todo, este, y lo viví, viví un gran amor, un gran amor. ¿Pero que estás separada? Sí, ahora, en este momento estamos separados, sí. ¿Cuánto hace que te separaste? Eh, va a ser un año, va a ser un año. ¿Y en este año, cómo se puede vivir separada del amor de tu vida? Uy, muy difícil, Peti, muy difícil. No sabes, es sumamente difícil. Y más sabiendo que, que, que él tiene otra persona, ¿no?, que está con otra persona. Perdón, perdoné miles de cosas, pero bueno. Perdón, ¿a qué, a qué se refiere cuando dice perdoné miles de cosas? Ah, perdoné miles de engaños, miles de, 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 de mentiras, de cosas, pero, pero bueno, aún así, siguió siendo el amor de mi vida. Este, o sea, perdoné, pero, hasta que llegó un momento que no perdoné más, pero, pero está. ¿Y perdonó todos los engaños con esta mujer que ahora está? Eh, sí, con esta y con otras, con esta y con otras. Oh. ¿Y usted se bancó todo eso porque era el amor de su vida? Porque era el amor de mi vida, y porque es el amor de mi vida, porque no, 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 no creo que vaya a querer a otra persona como lo quise. ¿Cómo pasa que para unos es el amor de tu vida y para la otra persona no? No, no. Pero, ¿vos sabés que yo no sé si, si, si yo no soy el amor de la vida de él, eh? Porque, sí, yo no sé si yo no soy el amor de la vida de él, porque él, aún hoy, eh, teniendo otra persona y todo, él me sigue buscando. O sea, me sigue buscando en el sentido de que ha intentado conectarse conmigo y, y hay muchas personas que le ha dicho que, 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 este, que quiere encontrarme de nuevo. Llama. Llama. Pero, ¿y usted nunca le preguntó si esto es así? Eh, sí, 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 él me ha dicho, él me ha dicho que nunca va a encontrar una mujer como yo, pero bueno, tal, lo que pasa es que es un hombre. Una cosa es, nunca voy a encontrar una mujer como vos, y otra cosa es, sos el amor de mi vida aunque no esté con vos. Claro, sí, sí, sí. Eso no se lo dijo nunca. Eh, no, que yo soy el amor de su vida y que no, no. No, me ha dicho que no va a haber otra mujer en su vida como yo. Bueno, pero entonces vamos a llamarlo para preguntarle. No, 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 no. Usted se lo dijo de su vida. No, 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 este, no, simplemente era, era comunicarle mi experiencia como... Hace, hace un año que están separados. Sí, sí, hace un año que estamos separados, pero aparte, yo sé... ¿Y en este, y en este año? Tunga, dura. Traca, traca, eh. No, no, nada, nada, no nos hemos visto, no, no hemos tenido contacto, solo una vez por un tema familiar grave nada más, que los vimos, nada más. ¿Te podrías convertir en su historia secreta, sabiendo que es el amor de tu vida? No, 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 Peti, no, 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 vos decís, si podría haber llegado a ser, podría llegar a ser amante de él, no, no, sí, no. Ahora que tiene otra, ahora que tiene otra quizás, y te busca a vos, vos para reconquistarlo, podrías de a poco empezar en las sombras. No, 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 Peti, no, no. A adueñarte de ese cuerpo nuevamente. No. Creo que capaz que si yo intentara eso, volvería de nuevo, pero no, no, es una persona. ¿Es una persona? Que no, no, que yo decidí ya no tenerla más en mi vida. Eso es una mentira, porque la seguís teniendo. Claro, pero bueno, una cosa es que uno ame a una persona y otra cosa es decir, bueno, yo amo mucho a esta persona, pero no puede seguir estando en mi vida, porque no, 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 porque yo quiero otro tipo de vida, quiero poner la cabeza en la almohada y dormir tranquila. Bueno, pero ahora estás apoyando la cabeza en la almohada y durmiendo tranquila. Sí, pero porque no estoy con él. Pero sola. Pero sola. ¿Te llega a tocar el timbre? Porque vos en casa lo escuchás, en auto disfrutás, la duras y gozas, siempre en mi mente siento mal o pesamiento. Peti, las cosas pasan y nadie es culpable. Sin control, porque vos en bondi lo escuchás. Peti, yo conocí el amor de mi vida a mis 34 años, pero es casada, la amo con el alma. Te amo, Carola. Besos, Fernanda. Perdón, vamos a dejar pasar este mensaje. No, no. Pausa. Porque vos en casa lo escuchás, en auto disfrutás, laburas y gozas, siempre en mi mente siento mal o pesamiento. Nos vamos a la pausa. Mano ya. ¿Está la mano? Sin control. Mano ya al 101.9 si necesitas una mano. Mano ya al 101.9. Mano ya al 101.9. Nenet al 101.7. El PlayStation 4 es todo tuyo. Nenet al 101.7. Zanella al 101.7. Y hoy sorteamos el smartphone Nokia, gentileza de Movistar, por lo que a partir de este momento pone Movistar al 101.7. Para comer.